...youtube, oigan, no van a creer esto, no me esperaba que hasta allá el cielo se hubiese puesto así Está cayendo las gotitas de agua, o sea, está tristeando un poco, pero no está lloviendo tan fuerte Y hasta ahí todo normal, pero... Esto es muy glorioso Licaso para más videos de este tipo Espero que les haya gustado Recuerden dar ese épico Licaso Compartan con sus amigos y suscríbanse al canal Hasta aquí se despide el video del programa de youtube Nos vemos hasta la próxima amigos